Luciano Rojas Vigil, de 27 años de edad, era originario del municipio de Chilanga, pero habitaba en el caserío El Maguey, del cantón San Bartolo de Guatajiawa. Y ahora, a eso de la una de la madrugada, un hombre con vestimenta negra tocó la puerta. Al abrir, le dio un disparo en la frente. A eso de las cero una horas, reportaron que se había ocurrido un hecho delictivo. En este caso, un homicidio ocurrido en el cantón San Bartolo, caserío El Maguey, de Guatajiawa. El señor se llamaba Luciano Rosa Vigil, de como de 27 años aproximadamente. Los móviles del crimen se desconocen, así como el nombre del victimario. Esta será otra tarea de las autoridades policiales y fiscales, averiguar y poner tras las rejas al hechor. Según lo narra la esposa del fallecido, le tocaron la puerta, ella abre un sujeto vestido de negro, con un fusil, ¿verdad? Se le pregunta por este señor Luciano. A lo que el señor, estando al interior de la casa, sale. El delincuente, al observarlo, le hace un disparo y se lo da a la altura de la frente. Según la policía, la víctima no tenía registros en sus archivos, por lo que, a saber cuál fue la causa para cometer el delito. El señor fallecido, pues, no tenía antecedentes, ¿verdad? Tal vez la única situación es que era originario de Chilanga, Piedra Parada. No sé si por ahí tendría alguna situación anterior. El sujeto, pues, al parecer, no se tiene mayor información más que la que la señora da, que era un sujeto más o menos de unos 70 de estatura, blanco, y que vestía de negro. Luciano Rojas Vigil deja en la orfandad a una menor de edad, por lo que su mujer tendrá que hacer labores de madre y padre, como en muchos casos ocasionados por la violencia que no para en Morazán. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.